Esperadme porque la regaló Mayo, la bola va para Suárez, Suárez para Fagunde, Fagunde lo pone al gol a Cándido, llega Treza por el otro lado, viene... ¡Gol! 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 Y de Nacional Treza, Alfonso Treza, Mayo la regaló, y esto es lo que pasa cuando vos le perdonás la vida en el arco rival y cuando además cometés errores que son impropios de un jugador profesional, Mayo en la salida la regaló un rival, Cándido la armó, la tocó rápido, devolvieron la bola al Saiz, quemandó la bola en paralelo sobre el otro lado para que Treza la empujara y a los treinta y cuatro y medio se repite la misma película del año cada vez que juegan Nacional y Defensor ataca el Violeta, llega Nacional, gana Alfonso, uno a cero, saca del medio el equipo de Méndez, en el parque, Nacional vuelve a la punta por Treza, uno a cero. Nacional, que era dominado totalmente por Defensor Sporting, capitaliza ese rey de hierro de Mayo, la juega bien Cándido, que estaba habilitado para que Treza convierta sobre el segundo palo, se pone en ventaja Nacional con haber sido muy superior Defensor Sporting. Errores que no se pueden permitir en un partido de primera división, Defensor dominaba el encuentro, Mayo salió confiado, la robó Cándido, pelota para un costado, Suárez de primera, para que apareciera Fagunde, Fagunde, Treza y aparece el gol de Nacional, cargaba Defensor, pasa a ganar Nacional en el parque. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta, con el trabajo del rey de Ator de Catar, 20-22, Marcelo Chilo Sansón. ¡Gol! ¡Saltada para Elisari, viene el empate, Defensor, Elisari! ¡Gol! 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 ¡De Defensor Sporting, Elisari, el argentino! ¡Una gran maniobra por la derecha! ¡Santana lo puso camino al gol! ¡Defensor Sporting llegó con el argentino Fernando Elisari, que tuvo tiempo para controlar, para dominar, para mirarlo a Roger, porque quedó de macho al arco y mano a mano con el arquero, para amagar y para poner la pelota abajo, contra el palo derecho del guardameta tricolor, lo empata Defensor, se ajusta mucho más a la realidad del partido, primer minuto del segundo tiempo, golpea el Violeta, con Elisari, ¡está en uno a uno! Pone algo de justicia al marcador Elisari, se llevó a la borda allí con su movimiento Balboa, dejó un claro enorme en el sector central, totalmente solo, invadió Elisari, enfrentó a Roger y con remate bajo sobre el parante derecho, puso el uno a uno que merecía largamente Defensor Sporting. Desde el vestuario Defensor encuentra el empate, salió decidido a buscarle, lo encuentra, bien Santana por derecha, mete la pelota al medio Balboa, con un movimiento del cuerpo desestabilizó a la borda, entró solo por el callejón del medio Elisari, para poner la justicia en el parque, Defensor había jugado mejor, Defensor lo empata. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta.